El Festival de Jazz comienza la próxima semana y la ciudad ya va contagiándose de ese ritmo, algo que ha llegado hasta la Oficina de Turismo de Granada. Esta iniciativa lo que pretende es que cada evento cultural que organice este equipo de gobierno en nuestra ciudad se ponga en marcha y se escenifique en la Oficina de Turismo para intentar dar esa notoriedad a los eventos culturales. Realmente el turismo cultural para Granada es fundamental. Más de la mitad de los turistas que vienen a nuestra ciudad vienen por motivos culturales y eso tenemos que mimarlo, protegerlo, además tienen un poder adquisitivo alto. Una iniciativa que se desarrollará a lo largo de los próximos meses con la decoración temática de esta oficina. Y es bonito que esa colaboración se vea aquí representada ahora con motivo de nuestro Festival de Jazz, pronto lo hará con motivo del Festival de Magia, también lo hará con el Festival de Flamenco, con el Festival de Musiqui Danza, con el Festival de Tango. En definitiva, Granada se tiene que vestir de cultura. Así, la próxima cita que contará con esta decoración especial será el Festival Ocus Pocus, que se celebra en la última semana de noviembre.